Si por error depositaste a la cuenta bancaria equivocada, no te preocupes, aquí te contamos qué debes hacer. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. El depositar a una cuenta de banco equivocada es un error más común de lo que crees y le puede pasar a cualquiera. Cuando haces un depósito bancario y hay un error en el número de cuenta o en la clave, el dinero que transfieres puede llegar a otra cuenta que no era su destino. Lo sé, es horrible esa sensación y nos puede causar angustia, pero hay que guardar la calma y hacer lo siguiente. Si querías mandar dinero a una cuenta del mismo banco en el que estás, pero diste algún dato mal que causó que este fuera a otra cuenta, la transferencia se hace de forma inmediata, por lo que no se podrá detener. Si hiciste la transferencia en ventanilla bancaria, pide asesoría a uno de los ejecutivos de la sucursal para que se comunique con el cliente que recibió el dinero por error y se le explique lo sucedido. Es importante señalar que la persona no está obligada a devolver el dinero que se le depositó, por lo que todo dependerá de la buena fe de esta persona para alcanzar un acuerdo y recuperar el dinero. Si la transferencia fue vía electrónica o por el sistema SPAY, hay que comunicarse de inmediato con el banco para recibir atención. Si el depósito fue a otro banco, en este caso hay mayor margen de maniobra para actuar, ya que las transferencias interbancarias no se ejecutan inmediatamente y pueden tardar más de 24 horas en reflejarse, por lo que en cuanto te des cuenta que hubo un error en la transferencia, debes comunicarte inmediatamente con tu banco para ver si es posible cancelar la transacción. En caso de que el depósito ya haya pasado a la otra cuenta, tu banco deberá comunicarse con el receptor para tratar de acordar con el cliente la devolución. Recuerda que en ningún caso está garantizado que recuperes tu dinero, por lo que debes tener mucho cuidado al hacer una transferencia bancaria y verificar que todos los datos sean correctos. En caso de que hayas recibido dinero en tu cuenta por accidente, no lo gastes. Otra persona estará tratando de recuperarlo. Y recuerda, nos puede pasar a cualquiera y tendremos que confiar en la honradez de los demás. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.